Ah, llévanme contigo, no me dejes ojo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz, si tú te vas Las estrellas no brillarán que las noches ni la luna podrá salir Llévanme contigo, no me dejes ojo Mírame, mírame que estoy llorando Porque te vas No te vayas, no te vayas por favor No te dejes de piedad, si te vas te juro que me quito la vida No te vayas Si te vas, llévanme contigo, no me dejes ojo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz, si tú me vuelvas Las estrellas no brillarán que las noches ni la luna podrá salir Quédame contigo, no me dejes ojo Mírame contigo, no me dejes ojo Mírame, mírame que estoy llorando No te vayas No te vayas por favor, no me dejes de piedad No te vayas por favor, no me dejes de piedad No te vayas por favor, no te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor No te vayas por favor, no te vayas por favor Y dime que te quedas, no te vayas, que yo te amo No eres tan culpable por haberme acostumbrado en estar sobre tu cuerpo No te vayas, no te vayas por mi amor No me dejes, te quedas acá, si te vas te juro que me quito la vida Aplaudan coño Hermano, agua seca huida